Bienvenidos a la tercera sesión de esta capacitación en línea de R-SETS, medición del dióxido de carbono atmosférico desde el espacio en apoyo a los estudios relacionados con el clima. Mi nombre es Erika Podest y soy instructora con el programa de R-SETS y también soy científica en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. La presentación de hoy fue armada y dictada por el Dr. Abhishek Shatterjee del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Él es científico del proyecto de OCO3 y científico adjunto del proyecto de OCO2. La sesión de hoy tratará sobre estudios regionales y globales del ciclo de carbono. El material fue traducido al español por el equipo de R-SETS y yo lo estaré presentando. Sin embargo, el Dr. Shatterjee estará contestando sus preguntas al final de esta sesión. Y aquí tenemos la agenda de esta capacitación. Estamos cubriendo las diferentes formas en que los datos de OCO2 y OCO3 se están utilizando para entender el ciclo global y regional del carbono, las retroalimentaciones climáticas del carbono, así como la forma en que el ciclo del carbono está respondiendo a diferentes perturbaciones, tanto naturales o aquellas inducidas por el hombre. En esta presentación me referiré brevemente a algunas de las formas en que se mide el XCO2. Esto ya se trató en la primera parte, pero será un repaso. También aprenderán cómo utilizar estos datos para diferentes investigaciones científicas en apoyo a estudios relacionados con el clima global y regional. El esquema general de la charla consistirá en hacer una rápida recapitulación de las mediciones de OCO2 y OCO3. A continuación, haré un resumen general del ciclo del carbono para que comprendan las diferentes escalas espaciales y temporales en las que opera el ciclo del carbono y lo que realmente podemos medir a partir de las mediciones de OCO2 y OCO3. Después, hablaré sobre algunos de los productos de orden superior que obtenemos a partir de las mediciones de OCO2 y OCO3 para poder comprender cómo responde el ciclo del carbono a los distintos cambios, ya sean relacionados con el clima o con las perturbaciones inducidas por el hombre. Por último, veremos algunos ejemplos de cómo se han aplicado estos datos de XCO2. Entonces, trataré tres temas concretos. El primero, hablaré sobre estudios que han investigado específicamente el intercambio de flujos de CO2 entre la superficie terrestre y la atmósfera o la superficie del océano y la atmósfera. En segundo lugar, hablaré sobre los estudios relacionados a cómo se ve afectado el ciclo del carbono por los patrones y la variabilidad del clima. En este caso, hablaré específicamente del evento del niño o la niña del 2015-2016, que tuvo un gran impacto en el ciclo global del carbono. Y por último, hablaré de cómo se ve afectado el ciclo del carbono por las perturbaciones inducidas por el hombre. Así que, por ejemplo, hablaré específicamente de cómo se produjo la reducción de emisiones durante la pandemia de COVID-19 y si esa señal fue detectable desde nuestros instrumentos en el espacio. Comenzaré con una rápida recapitulación de las mediciones de OCO2 y OCO3. OCO2 lleva ya más de siete años y medio de recolección de datos, mientras que OCO3 es un periodo mucho más corto. Lleva recolectando datos solo dos años y medio. Tanto OCO2 como OCO3 tienen la misma misión, que consiste en obtener mediciones del promedio de la fracción molar de dióxido de carbono del aire seco de la columna atmosférica. Esto es lo que llamamos XCO2. Y estas mediciones de XCO2 se obtienen con una precisión superior a una parte por millón. La idea es que podamos utilizar estos datos de XCO2 para entender los procesos a escala regional y global, desde cientos de kilómetros hasta la escala global. Ahora, solo para recordarles a todos cómo OCO2 y OCO3 adquieren los datos. Hay tres modos específicos en los que OCO2 y OCO3 recolectan datos. El primero es el modo NADOR, en el que el instrumento mira hacia la superficie, directamente hacia abajo, hacia la superficie, como pueden ver en el diagrama en la parte inferior izquierda. El segundo es el modo GLINT, o el modo de destello, en el que el instrumento recolecta datos mirando la superficie desde donde la luz solar se refleja especularmente. Y el tercero es el modo de mapeo de TARGETS, en el que se adquieren mediciones sobre lugares específicos del suelo. Ahora, hay un cuarto modo llamado el modo de mapeo aéreo instantáneo, o SAM, que es exclusivo de OCO3. Esto es posible gracias a un conjunto de espejos extremadamente ágiles que pueden ser apuntados con gran precisión. Y con el modo SAM, imagínense un cuadro o un rectángulo de unos 80 kilómetros por 80 kilómetros, o incluso de 100 kilómetros por 100 kilómetros. Este modo recolecta datos continuos sobre un rectángulo o un cuadrado en un periodo de dos minutos, mapeando esencialmente toda esa zona al recolectar mediciones densas de XCO2. Este modo SAM resulta muy útil para entender cómo cambian las emisiones en diferentes ciudades, en centrales eléctricas o en zonas urbanas. En la próxima sesión, la sesión número 4, se hablará más sobre el modo SAM. Aquí tenemos dos videos que ya han visto antes, pero esto es solo para recordarles de nuevo cómo funcionan OCO2 y OCO3, las mediciones que realizan y las diferencias entre ambos. OCO2 es un orbitador polar y puede adquirir datos de todo el planeta, desde el norte hasta el sur. Por supuesto, hay algunos sesgos en las mediciones estacionales. Por ejemplo, durante el invierno del hemisferio norte, obtenemos más mediciones sobre el hemisferio sur. Mientras que durante el verano del hemisferio norte, esas mediciones se desplazan hacia arriba y obtenemos cobertura en todas las latitudes altas del norte. Por otro lado, OCO3 se encuentra en la Estación Espacial Internacional y adquiere mediciones entre las latitudes de 52 grados norte y 52 grados sur. Los datos de estos dos instrumentos han apoyado muchos estudios y estos estudios se encuentran en más de 400 publicaciones hasta la fecha y ese número de publicaciones continúa. Por lo tanto, hay una enorme base de datos si desean buscar alguno de esos estudios y voy a referirme a alguno de ellos más adelante. Pero, en fin, hay una enorme base de datos que ya existe. Estos estudios se han utilizado para entender las interacciones globales y regionales del ciclo de carbono, para entender cómo se ve afectado el ciclo de carbono por los patrones climáticos, para entender cómo se ve afectado el ciclo de carbono por los eventos regionales extremos y también para cuantificar las emisiones del dióxido de carbono por las actividades humanas. Una vez más, esta charla se enfocará en el primer punto que ven en esta diapositiva en los estudios sobre las interacciones globales y regionales del ciclo de carbono. La última sesión de esta capacitación se enfocará en el segundo punto, que es el de las actividades antropogénicas o aquellas inducidas por el hombre. Entonces, empecemos con un resumen del ciclo del carbono y de cómo está evolucionando y cambiando. Este es un video que muestra los cambios en las concentraciones atmosféricas de CO2 y fue elaborado por el Dr. Andrew Jacobson de la NOAA. Muestra puntos de colores, que son diferentes lugares donde tenemos mediciones terrestres de CO2 atmosférico. Inicialmente hubo dos estaciones, una en Mauna Loa, que es el punto rojo, y la otra en el polo sur, que es el punto azul. Las mediciones de estas dos estaciones a lo largo del tiempo fueron lo suficientemente sólidas como para mostrar tres resultados muy claros desde el principio. En primer lugar, que la tendencia indica un aumento continuo de las concentraciones de CO2 atmosférico. Segundo, que hay un ciclo estacional que se puede ver por lo ruidoso que son las mediciones del hemisferio norte. Y a eso me refiero al punto rojo en Mauna Loa, frente a casi la nula variabilidad alrededor del punto azul en el hemisferio sur. La tercera es que también es evidente una muy fuerte gradiante norte-sur. Y esto se debe a que cada vez hay más emisiones en el hemisferio norte y menos emisiones en el hemisferio sur. Esto nos lleva a la pregunta de por qué y cómo están aumentando estas concentraciones de dióxido de carbono. El punto principal es que las actividades humanas, especialmente la extracción y quema de combustibles fósiles, y las emisiones positivas son las que están causando este aumento continuo del CO2 anual, que se muestra en la línea negra de este gráfico. Ahora, además hay otra actividad humana que en realidad tiende a liberar mucho CO2 en la atmósfera, que es el uso de la tierra y el cambio de la cobertura terrestre, especialmente la deforestación, la tala, etc. Ahora bien, aunque ambas son emisiones hacia la atmósfera, resulta que la tasa de crecimiento atmosférico o la concentración atmosférica de CO2 no aumenta necesariamente en la misma magnitud que las emisiones de combustibles fósiles. Es cierto que hay una tendencia al incremento, pero hay mucha variabilidad en las mediciones de CO2 atmosférico. El hecho de que las concentraciones atmosféricas de CO2 sean casi el 50% del aumento total es sólo posible debido a la absorción que tenemos de la tierra y el océano, a la absorción de CO2 de la tierra y el océano. La tierra y los océanos absorben grandes cantidades de CO2 y esencialmente tienden a atemperar el tipo de aumento pronunciado que vemos por las emisiones de combustibles fósiles. Este diagrama describe en términos generales los depósitos terrestres y oceánicos y de todos los diferentes procesos que ocurren. En tierra, algunos de los procesos claves a los que nos referimos a lo largo de esta charla y que también escucharán en el futuro cuando hablen o piensen en el ciclo del carbono, son la fotosíntesis en la que las plantas absorben CO2 de la atmósfera y la respiración y la descomposición que tienden a liberar CO2 a la atmósfera. Si observamos las cifras globales de los flúos de CO2 en el lado derecho de esta diapositiva, las emisiones y la absorción de la tierra están bastante equilibradas, están bastante sincronizadas entre sí. Del mismo modo, para el océano hay diferentes tipos de bombas que se producen. Una es la bomba biológica, también denominada la bomba de carbono marino, que controla la fotosíntesis y la descomposición. La otra es una bomba de solubilidad. También pueden ver que el océano está bastante equilibrado entre sí en cuanto a las emisiones y la absorción que se produce. Sin embargo, la pieza que no mostramos aquí en este diagrama, pero que estaba ahí en la diapositiva anterior y que está completamente desequilibrada, son las actividades humanas que tienden a emitir CO2 a la atmósfera. Esa es la causa principal por la que las concentraciones de CO2 están aumentando. Ahora bien, un aspecto fascinante del ciclo del carbono es que tenemos un buen conocimiento de estos procesos tal y como ocurre en la escala global. Pero luego, hay diferentes escalas espaciales y temporales en las que podemos pensar en este problema. Evidentemente, podemos empezar por la escala global, donde hay cambios en el ciclo del carbono que se producen a lo largo de siglos y de varias décadas. Pero también podemos dar un paso atrás y pensar en una escala mucho más pequeña, digamos, a escala de un país. Por ejemplo, en la parte inferior derecha, he mostrado un mapa de los 48 estados de los Estados Unidos. Podemos pensar en los diferentes procesos del ciclo del carbono que se producen a esta escala. Luego, podemos dar un paso más atrás y pensar en términos de regiones. Por ejemplo, a cientos de kilómetros, digamos, una región montañosa o a la escala de una ciudad y los procesos específicos del ciclo de carbono que ocurren ahí. O ir un paso más allá y pensar en el ciclo del carbono que está ocurriendo en términos de un árbol y la fotosítesis, la respiración, la juarasca y la descomposición, etc., que están ocurriendo ahí. O podemos ir un paso más atrás aún y pensar en los procesos que ocurren a una escala muy fina, a la escala de una hoja. La fotosítesis y la respiración se producen en cada hoja individual y podemos intentar comprender el ciclo del carbono a esa escala. Por lo tanto, existe esta enorme variación que va desde el nivel de la hoja hasta la escala global. El ciclo del carbono vincula todas esas escalas porque se produce en todas ellas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas más importantes sobre el ciclo del carbono? Lo que he hecho en esta figura en particular es que en el eje X he mostrado las diferentes escalas en las que puede ocurrir el ciclo del carbono con ejemplos específicos de la diapositiva anterior. Por lo tanto, voy desde la escala del laboratorio, desde la hoja hasta la escala global. En el eje Y tengo las diferentes escalas de tiempo en las que se produce el ciclo del carbono. Por ejemplo, a lo largo del día, cuando hay luz solar y los árboles absorben dióxido de carbono, pero cuando cae la noche y la fotosíntesis se detiene, se libera CO2. Esto también puede ocurrir a escala estacional. Por ejemplo, desde finales de la primavera hasta principios del otoño, desde abril, mayo hasta septiembre u octubre, es cuando es verano en el hemisferio norte y todas las hojas están floreciendo y hay mucha más absorción de CO2. En invierno, sin embargo, puede estar nevando, hace mucho frío y está oscuro, y la vegetación no absorbe mucho carbono. O podemos ir a la escala interanual, que toma en cuenta los cambios que se producen de año en año, o la escala de décadas, que se produce a lo largo de una década o de siglos. Hay diferentes procesos que ocurren en todas estas escalas, y he identificado algunos de ellos en la tabla en la parte inferior. En esa tabla, he resaltado en qué celda de la cuadrícula se sitúan estos ciclos. Si pensamos en cómo se ve afectado el ciclo del carbono, por ejemplo, por los fenómenos de estrés hídrico o las sequías o inundaciones, se trata normalmente de procesos que ocurren a escala regional o de ecosistema. En cuanto a la escala temporal, hay inundaciones repentinas que pueden ocurrir en el transcurso de un día, o inundaciones más grandes que pueden ocurrir en el transcurso de una temporada. Además, esto puede cambiar de un año a otro, ya que en un año hay sequía y en los dos siguientes puede haber inundaciones y luego otra vez sequía. Así pues, cómo se ve afectado el ciclo del carbono por el estrés hídrico, acaba, entonces, termina cayendo en el ámbito espacial y temporal de C1, C2 y C3, que va desde los ecosistemas regionales y abarca escalas de tiempo que van de lo diurno a lo interanual. Ahora bien, ¿por qué queremos dividir la ciencia del ciclo del carbono de esta manera? La razón principal es que hay ciertas escalas espaciales y temporales que comprendemos muy bien, y estas están resaltadas en verde. Hay algunas escalas que no comprendemos del todo bien, que están resaltadas en naranja, y luego hay algunas en las que tenemos una comprensión intermedia, pero estamos tratando de utilizar las mediciones de OCO2 y OCO3 para entender mejor. La principal conclusión de esta larga diapositiva es que las mediciones de XCO2 y de fluorescencia inducida por el sol, CIF, de OCO2 y OCO3, son lo suficientemente robustas y precisas para proporcionar una comprensión de las preguntas sobre el ciclo del carbono en las escalas de la parte sombreada en gris de la figura de arriba. Por lo tanto, se empieza con una escala un poco más grande que los árboles. No podemos obtener mediciones de árboles individuales, pero podemos adquirir mediciones de una parcela de tierra, por ejemplo, y podemos ir hasta la escala global. Asimismo, entender lo que está ocurriendo a escala semanal, es decir, un poco más que un día y llegar hasta casi una década. Todavía no es una década porque no tenemos series temporales tan largas, pero podemos llegar a 7 u 8 años para monitorear los cambios que están ocurriendo. Esto es fundamental, ya que en las próximas diapositivas veremos diferentes estudios y ejemplos. Es importante tener en cuenta esta escala temporal y espacial, como por ejemplo, si un estudio se encuentra en la escala regional o continental, si es interanual o estacional, etc. Entonces, antes de hablar sobre los estudios, los diferentes estudios, quiero destacar que tomamos los datos de XCO2 y luego generamos lo que llamamos flúos de carbón. Son productos de nivel 3 y nivel 4. Entonces, ¿qué son estos productos de nivel 3 y nivel 4? La razón por la que queremos generar estos productos de nivel 3 y 4 es porque los datos de nivel 2 tienen lagunas. Faltan datos debido a la nubosidad o las densas capas de aerosoles. Ya vimos un ejemplo o varias demostraciones de ello en las dos sesiones anteriores. El producto de nivel 3 rellena espacialmente estos datos de XCO2 para crear un producto muy bonito, casi como un producto rellenado de huecos en tres dimensiones, latitud, longitud y tiempo, que normalmente está o se encuentra en cuadrículas de 50 a 100 kilómetros de latitud y longitud. Esto proporciona una visualización muy clara de los cambios en las concentraciones atmosféricas de CO2. El producto de nivel 4 va un paso más allá, ya que tomamos esta información sobre el XCO2 de los datos de nivel 2 o nivel 3 y lo juntamos en una modelización inversa para generar flúos. Se trata del intercambio de CO2 entre la Tierra y la atmósfera o entre el océano y la atmósfera. Estos datos suelen ser distribuidos en cuadrículas un poco más grandes que aquellas del producto de nivel 3. Estas cuadrículas van de 100 a 500 kilómetros de latitud y longitud. Esta imagen de la parte superior izquierda es un ejemplo de un producto de nivel 2 de agosto de 2018. Observen la falta de datos en diferentes partes del mundo, específicamente sobre la región con el óvalo rojo y el cual está sobre la India y el sudeste asiático. El área en rojo está afectada por la temporada de monzones, por lo que hay mucha nubosidad durante esta temporada y es la razón por la que no tenemos muchas mediciones disponibles. Ahora, los productos de nivel 3 toman la información de los datos de nivel 2 y utilizan herramientas estadísticas y de modelización para generar el mapa de la parte superior derecha. Observen que esas lagunas de datos ahora se han rellenado. Nos aseguramos de que los datos que obtenemos en esta región tengan límites de incertidumbre y que las estimaciones se obtengan de forma estadísticamente rigurosa, consistente con los datos del producto de nivel 2. El producto del nivel 4, en la parte inferior, usa los datos del nivel 2 o del nivel 3 y los introduce a un marco de modelización inversa para generar los mapas de fluo de CO2. Observen que a pesar de las lagunas de datos que había en el producto del nivel 2 sobre el sudeste asiático y la región esa del océano Índico, todavía podemos inferir los fluos sobre esa región porque esas zonas han sido rellenadas estadísticamente. La modelización inversa que he mencionado, que es lo que utilizamos para generar los fluos de nivel 4, es una pieza compleja de modelización matemática. La idea principal es que queremos utilizar la información sobre las observaciones de CO2 atmosférico, fusionarla con la información sobre el transporte atmosférico y generar o estimar el fluo de CO2 que luego coincide con las observaciones de las concentraciones atmosféricas de CO2. Hay muchos pasos matemáticos que se requieren aquí que no voy a cubrir en esta breve sesión de hoy, pero más adelante les indicaré algunas referencias al respecto. La idea básica es que empezamos con un conocimiento previo de los fluos de CO2 de la atmósfera. Luego los trasladamos a un modelo de transporte atmosférico y generamos lo que llamamos mediciones simuladas de CO2 atmosférico. No son mediciones reales sino simuladas. Luego las comparamos con las observaciones reales de CO2 que hemos tomado de OCO2 y OCO3 o de alguna estación terrestre y observamos esa diferencia entre las observaciones y las simulaciones y tratamos de reducir esa diferencia entre ambas mediante este proceso de modelización inversa. Esto nos permite corregir las estimaciones previas de los fluos de CO2 que tenemos y así generar una estimación de fluos de CO2 posteriores que es coherente con las observaciones realizadas. Una vez más, se trata de un marco matemático bastante amplio y complejo y el Dr. Shatterjee estará encantado de hablar sobre esto y contestar sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas después de esta presentación. Aquí hay algunas terminologías que quisiera mencionar antes de hablar sobre los estudios. La primera terminología es el intercambio neto de la biófera. Esto es lo que estimamos cuando ejecutamos la modelización inversa en el nivel 4. Es el intercambio de flúo neto de carbono entre la biófera terrestre y la atmósfera. Recordemos que las observaciones atmosféricas que utilizamos del XCO2 integran en la información de todas las fuentes y todos los componentes diferentes y ven la columna atmosférica completa. Este flúo que obtenemos ya incluye información sobre, por ejemplo, la quema de biomasa o la deforestación o cualquier otro tipo de perturbación o recuperación de una perturbación. Por lo tanto, todos los cambios que están ocurriendo se pueden observar en atmósfera y ya que utilizamos esas observaciones, podemos medirlo al igual que ese intercambio. Ahora bien, lo que normalmente no medimos o captamos son las emisiones de combustibles fósiles y de cemento. Esto se debe a que cuando utilizamos estas observaciones de OCO2 o OCO3, solemos mantener las estimaciones de las emisiones de combustibles fósiles por separado. Un tercer producto que solemos distribuir es el llamado intercambio neto de carbono o NCE, por sus siglas en inglés. Se trata del flúo neto de carbono entre la superficie y la atmósfera, que toma en cuenta la información del sesgo neto de intercambio y del combustible fósil para entonces generar esta estimación. Ahora hablaré de diferentes estudios que se han realizado. Los estudios de casos específicos que mostraré son ejemplos que pertenecen a algunos de los temas que están enumerados aquí. Así que, por ejemplo, los cambios que se están produciendo a escala global y continental o a escala regional. Otro ejemplo es cómo se vio afectado el ciclo de carbono debido al niño de 2015-2016 y a los incendios forestales del 2019-2020. Por último, los estudios relacionados con el impacto de la pandemia COVID-19 en las concentraciones de CO2 atmosférico. El primer estudio del cual hablaré es sobre el intercambio de flúo neto entre la Tierra y el océano y la atmósfera en todo el mundo, así como las variaciones espaciales y temporales. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre las latitudes altas del norte y los trópicos, espacialmente y temporalmente? Por ejemplo, ¿cómo varía el intercambio neto de flúo de carbono entre diferentes años? Este es un mapa que se produjo utilizando los datos de XCO2 y de OCO2, y luego esa información se utilizó en una modelización inversa para generar estimaciones de este intercambio neto de flúo de carbono. Aquí hay seis mapas que muestran el promedio anual de intercambio neto de flúo de carbono de 2015 a 2020. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta con estos mapas. Por ejemplo, el azul significa típicamente la absorción de carbono por la Tierra. En el hemisferio norte hay muchos más bosques y, en general, esas zonas son un sumidero neto a escala anual. Por otro lado, en los trópicos, por ejemplo, especialmente en el Amazonas o en el norte de la región del Sahel y en lugares del sur de Asia, esas zonas siempre aparecen en rojo, lo que significa que la Tierra y el océano liberan más carbono que lo que absorben. Existen estos interesantes patrones entre las zonas de las latitudes altas del norte y las zonas tropicales. Al observar estos mapas, los científicos pueden comprender mejor ese intercambio que se produce entre las distintas regiones y la atmósfera y qué tipo de modificaciones debemos hacer. El equipo de científicos de OCO2 genera habitualmente estas estimaciones en el marco de una actividad de comparación de modelos o de mapas. He anotado aquí un par de referencias de estudios publicados que pueden consultar y que han utilizado diferentes datos de CO2. El ejemplo anterior mostraba mapas a escala global, pero ¿qué pasa si quieren saber sobre el intercambio de flujos que se produce a escala regional? Resulta que también podemos abordar ese componente. Este es un estudio reciente de Philip et al. del 2022 que examinó el intercambio de flujos en una pequeña región del sur de Asia, concretamente en torno a la India. No se limitaron a observar el intercambio de flujos estimados a partir de los datos de OCO2, sino que también lo compararon con los intercambios de flujos estimados con las estaciones terrestres que se muestran como puntos rojos en la imagen de la izquierda. Una de las cosas fascinantes, a medida que hemos ido aprendiendo más y más sobre el intercambio de flujos a diferentes escalas, es que generalmente las estimaciones de modelización inversa a partir de datos satelitales son ligeramente diferentes de las estimaciones que tenemos de los datos en tierra. Y esto se debe a dos razones. La primera es que los datos de los satélites tienen una densidad mucho mayor a una cobertura o una cobertura espacial mucho mayor que la de los datos terrestres. La segunda es que el satélite también ve la columna total, que incluye todos los intercambios que se producen en la superficie, cerca de la superficie y hasta la atmósfera. Perdón, cerca de la superficie hasta la atmósfera. Entonces, mientras los datos terrestres o in situ tienen una representación vertical mucho más pequeña, por lo que pueden ver algunos de los intercambios de flujo que se producen cerca de la superficie. Toda la información que se encuentra fuera de su área de medición no se capta. Y estas dos razones causan la diferencia de estimaciones entre el satélite y las mediciones en tierra. Una de las actividades importantes de la comunidad científica del ciclo de carbono es conciliar las estimaciones de estos dos marcos de modelización diferentes. Uno que utiliza los datos de satélite y otro que utiliza los datos terrestres. Todos estos estudios mencionados, Crowell et al., Peito et al. y Philippe et al., han proporcionado estimaciones a partir de los datos terrestres, así como estimaciones a partir de los datos satelitales. Y luego, extensas discusiones sobre por qué son diferentes y cómo podemos reconciliarlos mejor. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de actividades necesitamos para fusionar mejor esas dos estimaciones? Como he mencionado antes, lo que estimamos directamente utilizando los datos satelitales es un intercambio neto de la biósfera. Pero, si añadimos la emisión de combustibles fósiles, podemos obtener el intercambio neto de carbono. Aquí mostramos el intercambio neto de carbono. Empezamos tomando el intercambio neto de la biósfera a partir de los datos de OCO2. Añadimos las estimaciones de los combustibles fósiles y hemos generado esta estimación del carbono neto. Aquí pueden ver la media de todo el mundo en el lado izquierdo y la incertidumbre en el lado derecho. Lo que hemos hecho es que, en lugar de ver las estimaciones en una cuadrícula de uno por uno, las hemos dividido en totales de bloques. Así que, por ejemplo, pueden ver el intercambio neto de carbono que se produce en Estados Unidos, o en Brasil, o en la India, etc. Como referencia, recientemente hubo una capacitación de RSET sobre el inventario global de carbono, que es un marco actual que trata de entender los presupuestos de CO2. Forma parte de nuestra contribución al proceso de evaluación global de la UNF-CCC. Observamos el presupuesto de CO2 atmosférico de arriba hacia abajo, lo complementamos con el de abajo hacia arriba, y proporcionamos un mapa muy preciso y transparente del presupuesto de CO2 sobre un país. Y esto apoya el artículo 14 del Acuerdo de París. En la parte inferior hay un enlace a esta capacitación que mencioné de RSET que concluyó recientemente. Y se enfoca en cómo desarrollar ese presupuesto y cuáles son las implicaciones para apoyar el balance global, para determinar ese balance global. Esa capacitación cubrió algunos estudios de intercambio de flujos que se están realizando a escala global y regional. Ahora hablaré sobre estudios que tratan sobre cómo se ve afectado el ciclo del carbono por los patrones y la variabilidad del clima. El primero que voy a cubrir es el evento del Niño de 2015-2016, que tuvo un gran impacto en el ciclo del carbono. Para empezar, ¿qué es el fenómeno del Niño? Un Niño es un patrón climático que se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas superficiales en el Océano Pacífico Tropical Oriental. Por ejemplo, en la región del Océano Pacífico, resaltada en azul claro, es ahí donde se produce un calentamiento inusual. Y esto ocurre a intérvalos, entre dos y tres años, hasta un periodo de siete años. Es un evento muy cíclico. Y ocurre porque hay muchas teleconexiones entre la atmósfera y el océano, especialmente en los trópicos. Cuando se produce un calentamiento o un enfriamiento en esta región, se desencadena una gran cantidad de anomalías meteorológicas y climáticas globales y regionales. Y esto afecta la temperatura del océano y la velocidad y la fuerza de las corrientes oceánicas. Lo que repercute en el tiempo meteorológico, desde los trópicos hasta las latitudes altas. Así como en los sistemas socioeconómicos. Por ejemplo, la pesca costera y su salud, etc. Hay muchos recursos excelentes en línea si desean aprender más sobre el fenómeno del niño y sus diferentes impactos regionales y locales. El enlace que ven en esta diapositiva contiene más información al respecto. ¿Cómo afecta esto al ciclo del carbono? Bueno, aquí pueden ver una animación que muestra el calentamiento de las aguas en el Pacífico Tropical durante el evento del niño del 2015-2016, comparado con otro evento masivo del niño que tuvimos en 1997-1998. Debido a que esta región en particular está tan fuerte conectada a la atmósfera y hay tantas teleconexiones que ocurren, resulta que el ENSO, el niño oscilación sur, es un gran impulsor de la variabilidad interanual en el ciclo del carbono. Hay estudios que se remontan a los años 70 que han analizado cómo varían las concentraciones de CO2 con el niño. Pero lo que realmente resultó ser un gran desafío fue que no había muchas mediciones buenas en tierra para validar o apoyar esta hipótesis. Pudimos comprobar que cuando se producía un episodio del niño, por ejemplo en 1997-1998 o incluso en 2015, solía producirse un aumento de las concentraciones de CO2 en atmósfera. Pero entonces, ¿cuánto de esto proviene del océano? ¿Cuánto proviene de la Tierra? ¿Y en qué parte de la Tierra están ocurriendo esos intercambios de CO2? ¿Era realmente difícil comprender o entender bien esos mecanismos causales? El fenómeno del niño y una de las grandes áreas donde realmente tiene un impacto en el ciclo del carbono es en el Pacífico Tropical. El Pacífico Tropical es en realidad un lugar muy interesante para observar el ciclo del carbono porque es una de las pocas regiones oceánicas en las que se produce una liberación de CO2 a la atmósfera. Escucharon bien, hay una liberación de CO2 a la atmósfera. En condiciones normales, como ven en la figura de la izquierda, hay un afloramiento de aguas frías subsuperficiales que tienen un potencial de CO2 realmente alto. Además, la bomba biológica sobre esta región es bastante ineficiente y como resultado hay una liberación de CO2 que normalmente ocurre durante este tiempo. Por otro lado, cuando se dan las condiciones del niño, la temperatura de la superficie del océano se calienta mucho más y como resultado se tapa la termoclina o esa gradiante entre las aguas frías más profundas y las aguas superficiales más cálidas. Esta termoclina que se tapa reduce el afloramiento, pero hay un par de otros cambios que también suceden. Por ejemplo, los vientos que soplan y perturban la superficie. Contraintuitivamente, la bomba biológica se vuelve un poco más eficiente y durante el evento del niño lo que termina sucediendo es que esta liberación de CO2 que estaba ocurriendo en el Pacífico Tropical disminuye en casi un 40 a 60%. Este fenómeno se ha estudiado teóricamente y también mediante mediciones del océano. Por lo tanto, este fenómeno ha sido validado tanto teóricamente como a través de observaciones. Antes de OCO2, nunca habíamos podido observarlo ni validarlo con mediciones de CO2 atmosférico, pero OCO2 nos ha permitido hacerlo. Estas son figuras de una publicación de Chatterjee et al. de 2017 que salió en Science que muestra esta región particular del Pacífico Tropical, lo que también se llama como la región, o es conocida como la región del niño. Y esto fue del evento del 2015-2016. Ahora, debo decir que cada evento del niño es realmente muy diferente. Puede ocurrir sobre el Pacífico Central o ocurrir un poco más en el lado del Pacífico Oriental, como ven en la figura del lado izquierdo. El evento del 2015-2016 ocurrió principalmente en la región del niño 3.4 del Pacífico Central. En el lado derecho hay dos paneles diferentes. El panel superior muestra los indicadores del niño o de ENSO, que son el índice del niño oceánico o ONI y el índice de oscilación del sur o SOI. Se muestran como dos líneas diferentes. Los indicadores ONI y SOI se utilizan principalmente para tener una idea cualitativa de cuándo se produce el inicio del fenómeno del niño y cuándo termina. Resultó que el comienzo del evento del 2015-2016 ocurrió en algún momento alrededor de abril-mayo del 2015. Alcanzó su máximo durante el invierno del hemisferio norte de ese año y a finales de abril o mayo del 2016 el evento del niño había terminado. El panel inferior muestra las anomalías calculadas a partir de los datos de OCO2 correspondientes a ese mismo periodo de tiempo sobre la región del niño 3.4. Y hay dos cosas fascinantes que aparecen. La primera es que durante la fase inicial del niño se puede ver que hay una reducción de las anomalías de XCO2. En cambio, a medida que nos adentramos en las últimas etapas de la fase máxima, tiende a producirse un aumento de XCO2. La pregunta que nos hacíamos era, ¿es esto válido? ¿Tiene sentido? Y resulta que sí, esta reducción inicial del CO2 que tenemos durante la fase inicial corresponde a cuando el océano empieza a responder. Recuerden que lo que hablamos en la diapositiva anterior son en realidad condiciones normales. El océano emite una gran cantidad de CO2 que se reduce entre un 40 y un 60% cuando ocurren las condiciones del niño. Así que lo que estamos viendo aquí es básicamente la respuesta o la reacción del océano. Pero una vez que pasamos eso, entonces la Tierra entra en acción. Hay muchos más incendios que comienzan a ocurrir en Indonesia. Así como en general hay condiciones de nubosidad que se extienden a través de los trópicos. Y eso da lugar a que la Tierra sea un sumidero menos fuerte. Así que lo que estamos viendo bajo la etapa madura es el aumento de las concentraciones de CO2. Y eso está ocurriendo principalmente debido a la respuesta o la reacción de la Tierra. La reducción de las emisiones de CO2 del Pacífico Tropical. En actualidad hay varios estudios que han tratado de obtener una estimación de la reducción producida. La figura de la izquierda muestra el intercambio de flujos entre el aire y el mar, o la atmósfera y el mar, a largo plazo, desde 1995 hasta 2018. Nos fijamos en esa pequeña región del Niño 3.4 sobre el Pacífico Tropical y observamos las estimaciones de diferentes modelos. Las líneas mostradas en rojo, azul y verde son todos los diferentes tipos de modelos oceánicos que han estimado el intercambio del flujo entre la atmósfera y el mar. Todos ellos muestran que durante el 2015-2016 se produjo una gran reducción y descasificación de CO2. Esas estimaciones son de 0.12 más o menos 0.06. Las estimaciones obtenidas de OCO2 caen más o menos dentro de esa estimación, pero son un poco más altas, alrededor de 0.2, más o menos 0.07. Y hay una tercera forma en la que hemos estimado la desglasificación de CO2 que se basa en las estimaciones de datos obtenidos por barcos. El mapa de la parte inferior derecha muestra diferentes barcos que atraviesan el océano o diferentes regiones oceánicas y estos llevan varios sensores o diferentes sensores. Algunos sensores miden las concentraciones de CO2 en el agua y a partir de estos datos que recolectan los barcos podemos hacer una estimación de la reducción de la emisión de CO2 en esta región que se aproxima un poco más a las estimaciones de OCO2. Basándonos en la teoría, en las observaciones de la atmósfera, en las observaciones del océano y en las estimaciones empíricas, sabemos que se produce una reducción de la descasificación de CO2 y por primera vez podemos verlo desde el espacio. Lo que quizás ya se hayan preguntado es que se sabe que hubo una reducción que se produjo y que se observó, pero luego hubo un gran aumento de las concentraciones de CO2. ¿Qué causó eso? Hay dos razones principales para explicarlo. La primera es que ocurrió un aumento de las emisiones por resultado de la quema de biomasa. Esto lo pueden ver en los mapas del lado izquierdo, delineados con un recuadro naranja. Allí es donde se produjo un gran número de incendios en Indonesia y otras regiones, pero principalmente los incendios de turba de Indonesia que ocurrieron en septiembre-octubre de 2015. El fuego es un fenómeno bastante común durante los eventos del niño. Tenemos muchos más incendios en los trópicos porque es muy seco y caliente. Al mismo tiempo, debido a que el clima en general es más cálido y seco, hay una reducción en absorción biosférica y podemos ver eso basado en algunos de estos mapas que han visto antes de intercambio neto de ecosistemas en el lado derecho. Así que vemos que en los trópicos, en 2015 y 2016, hay mucho más rojo, lo que significa una gran reducción de la absorción terrestre. Y ambas razones, en los trópicos, los incendios y la reducción de la tasa de absorción de la biósfera, resulta en este aumento que vemos en las últimas etapas de un evento del niño. Este estudio, al igual que otros estudios que se llevaron a cabo utilizando datos de OCO2, fueron publicados de forma destacada en la revista Science en el 2017. Si desean aprender más sobre estos hallazgos que obtuvimos por primera vez desde el espacio sobre el niño del 2015-2016 y el impacto que tuvo en el ciclo del carbono, entonces les recomiendo que busquen este recurso en particular y lean algunos de los artículos que se publicaron durante ese periodo. El niño del 2015-2016 fue un evento global muy grande que tuvo un impacto en todo el trópico. Pero, ¿qué pasa con los impactos más regionales? ¿Somos capaces de observarlos? Un ejemplo que he señalado aquí es el de un estudio realizado por Byrne et al. en el 2021 que analizó incendios que se produjeron sobre el sureste de Australia en 2019-2020. La imagen de la extrema derecha es una imagen de satélite de la NASA que muestra todos los diferentes puntos rojos o diferentes incendios que estaban ocurriendo. También se puede ver una enorme cantidad de emisiones y columnas de humo procedentes de estos incendios que afectaron todo el sureste de Australia. Byrne et al. utilizaron información de OCO2, pero tuvieron que combinarla con otra información, como por ejemplo mapas de uso del suelo que indicaban dónde había regiones boscosas y dónde no. Y también información de MOPIT, que es un sensor en el espacio que mide el CO2 atmosférico o las concentraciones, perdón, mide el CO atmosférico que son las concentraciones de monóxido de carbono que sirven como un indicador de incendios. Y lo que hicieron fue juntar toda esa información en un marco de modelización inversa y luego generaron estimaciones de cuántos cambios habían ocurrido en la biosfera debido a estos incendios forestales en el sureste de Australia. Así que el gráfico superior del centro muestra los cambios que se produjeron en las regiones no boscosas y en las regiones boscosas. En el caso de las zonas boscosas, se puede distinguir entre o diferenciar entre las no quemadas que se muestran en las líneas verdes y las quemadas que se muestran en la línea o con la línea roja. Al observar la serie temporal de GPP o ese componente de fotosíntesis durante este periodo, vemos que por causa de los incendios hubo una enorme reducción de ese componente de fotosíntesis. Así que este estudio es un buen ejemplo que muestra cómo las anomalías del flúo de CO2 atmosférico en la superficie, causadas por eventos extremos, puede ser monitoreada desde el espacio. Y científicos de todo el mundo están utilizando los datos de OCO2 y OCO3 para cuantificar las diferencias en cómo se ve afectado el ciclo del carbono y por diferentes tipos de cobertura o uso de tierra. Y también esta información ayuda para mejor entender qué tipo de gestiones necesitamos implementar para mitigar tales eventos en el futuro. Y esto nos lleva al último grupo de estudios en el que me voy a centrar, que trata sobre cómo responde el ciclo del carbono a las perturbaciones antropogénicas. El ejemplo clásico que voy a mostrarles está relacionado con la pandemia de COVID-19. La pandemia COVID-19 causó una enorme reducción de las misiones antropogénicas de CO2. Al menos durante el periodo inicial, en 2020, cuando se impusieron confinamientos en todas partes del mundo. Y no solo eso, pero se impusieron limitaciones a los viajes, a otros sectores económicos, por ejemplo, como el sector del transporte, la industria energética, y también que muchas industrias cerraron en todo el mundo. Y todo ello redujo drásticamente la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero en un corto periodo de tiempo, en pocas semanas. Según algunas estimaciones, entre abril y mayo del 2020, cuando esta reducción de emisiones estaba en su punto pico, se redujeron las emisiones entre un 15 y un 20%. Ahora bien, el mayor impacto de los cierres de COVID se produjo en el sector del transporte, que varió de un país a otro e incluso dentro de un mismo país, varió de un sector a otro. Hay un muy buen resumen de todos estos cambios que ocurrieron y qué sectores tuvieron el mayor impacto en las emisiones humanas en el documento o en la publicación de Lofner et al. de 2021. Un estudio publicado por Weir et al. en 2021 trataba de entender si la reducción de las emisiones del confinamiento tuvo un efecto sobre las concentraciones atmosféricas de CO2. Y lo que hicieron fue tomar los datos de nivel 2, como los que ven en el panel A, en la parte superior izquierda, y pasaron estos datos por su modelo para generar mapas de nivel 3. Así que esas lagunas de datos en el nivel 2 fueron rellenadas en una forma estadísticamente consistente y están en los paneles B, C y D de la izquierda. Así que lo que hicieron fue básicamente crear sus propios datos de nivel 3. Y una vez que generaron estos datos o mapas de nivel 3, observaron las anomalías entre las concentraciones de CO2 para el periodo 2019-2020 frente a una climatología de mayor escala temporal basada en mediciones de OCO2 de años anteriores a 2020. Hicieron esto en escalas específicas de países y luego también trataron de buscar en esos países particulares cuándo se impusieron los confinamientos. Así que los paneles de la derecha corresponden a esos países o regiones, por ejemplo, la China, Estados Unidos, Rusia, y las líneas verticales discontinuas muestran cuándo se impusieron los cierres en cada país o región. Entonces, ellos lo que hicieron fue observar el momento del cierre dentro de esos países o regiones y observaron que a medida que el cierre progresaba y el país se cerraba completamente, se producía una gran reducción de las concentraciones de CO2. Y observaron, pues esto sigue siendo bastante pequeño esta reducción porque recordemos que estamos observando los datos de la columna completa y no los datos en situ. Incluso así, esto es realmente predecible por encima del ruido en las mediciones de XCO2. La cantidad y la magnitud detectada de la reducción de las concentraciones de XCO2, si tuviéramos que convertir eso en un valor de flujo, entonces sería consistente con las reducciones de emisiones que ocurrieron en esa región o país en particular. También señalaré que estos mapas de anomalías y concentraciones están disponibles en un tablero que gestionan conjuntamente la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Europea, y JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa. Y el enlace a ese tablero es el que pueden ver en esta diapositiva en la parte inferior derecha. El tablero sigue activo y pueden visitarlo y no solo verán los mapas de CO2 y la reducción de anomalías de CO2, sino también otros indicadores de la calidad del aire y de los gases de efecto invernadero. Así que observamos esta reducción que ocurrió a principios de 2020. Pero a medida que avanzaba el tiempo y cuando las cosas empezaron a abrirse más tarde, en 2020 así como en 2021, hubo esta mezcla realmente heterogénea de algunas partes o países que seguían en confinamiento mientras que otras comenzaban a abrirse. Los confinamientos se produjeron durante un periodo de tiempo muy corto y por lo tanto, si empezamos a ver la media anual en términos de lo que fue la tasa de crecimiento anual en 2020 o la tasa de crecimiento anual en 2021, lo que notamos es que fue muy pequeña. Si pensamos en el aumento de las concentraciones atmosféricas de CO2 que se ha producido desde los años 60 o 70, entonces este cambio o reducción debido a la pandemia de COVID es muy pequeño en esa tendencia creciente. Nos fascinó cuando examinamos esto y tratamos de entender por qué la pandemia de COVID no dio lugar a un cambio mucho mayor en las concentraciones atmosféricas de CO2. Resulta que esto se vuelve realmente complicado porque la reducción de los combustibles fósiles tuvo un impacto inmediato en el CO2 atmosférico, pero como las concentraciones de CO2 son altas alrededor de ese cambio, la magnitud de ese cambio es relativamente pequeña y como resultado es una diferencia realmente pequeña. Ahora, incluso cuando la magnitud de las concentraciones de CO2 disminuyó, a través de nuestras simulaciones de modelización, comenzamos a ver que la respuesta de los componentes terrestres y oceánicos también cambió. Si hay menos CO2 en atmósfera, entonces la Tierra y el océano también absorben menos CO2 de lo que se espera de ellos. Resulta que al producirse estos cambios en las emisiones de combustibles fósiles, la respuesta de los tres principales depósitos de carbono, la Tierra, el océano y la atmósfera, fue diferente y extremadamente heterogénea y bastante variada. Analizar ese cambio termina siendo muy, muy difícil aparte del periodo de confinamiento. Hay una muy buena publicación sobre esto por Lobendusky et al, donde describe algunas de esas simulaciones de modelo que se hicieron y cuáles fueron los resultados en términos de por qué, a pesar de que hubo cambios que ocurrieron durante el confinamiento, al analizar el periodo de tiempo anual, entonces esos cambios fueron muy, muy pequeños y rápidamente se disiparon y fue muy difícil distinguirlos de la variabilidad natural. Otro estudio interesante que ha analizado la aplicación de los datos de XCO2 para identificar diferentes emisiones antropogénicas es un estudio de Chevalier et al que se publicó recientemente en 2022. En este caso, lo que Chevalier y su equipo analizaron fueron algunas de las grandes fuentes puntuales que están repartidas por todo el mundo y exploraron si las misiones satelitales como OCO2 y OCO3 pueden realmente monitorear las emisiones de combustibles fósiles en todo el mundo. En el mapa superior izquierdo de OCO2, todos los puntos representan lugares donde las emisiones de las centrales eléctricas o de alguna actividad superan un kilotón de CO2 por hora. Los impulsos rojos ilustran el número de veces que OCO2 dio esas emisiones mientras se producían. Además, OCO2 tiene un registro de tiempo mucho más largo, casi 7.5 años, 7 años y medio, de datos que fueron utilizados en el mapa superior izquierdo y por ello puede identificar mucho más de estos grandes emisores puntuales. En cambio, OCO3 tiene un registro más pequeño de solo un año y medio en el momento de este análisis, por lo que solo pudo detectar algunos de los grandes emisores puntuales. OCO2 y OCO3 juntos pueden identificar casi el 90% de estos grandes emisores puntuales. Y esto prepara el terreno para la siguiente sesión que tratará sobre las emisiones de carbono en zonas urbanas utilizando las observaciones de OCO2 desde el espacio. Se trata de un tema totalmente fascinante y magnífico por sí mismo y espero que todos puedan asistir a la próxima sesión para conocer cómo estamos utilizando las mediciones de OCO2 y OCO3 para mejor entender las emisiones sobre zonas urbanas, las megaciudades y las centrales eléctricas. Esta figura de la izquierda solo muestra el modo SAM de OCO3. Recuerden que al principio hablamos de los tres modos de observación que son comunes a OCO2 y OCO3. Los modos NADER, GLINT y TARGET. Pero para OCO3 hay un cuarto modo llamado SAM. La imagen del panel izquierdo muestra una ilustración de cómo funciona el modo SAM de OCO3. Por ejemplo, estamos observando en este caso la cuenca de Los Ángeles y tenemos franjas de mediciones que cubren esta región que luego ayudan a mapear las emisiones de esta zona en particular. Y para finalizar voy a resumir lo que cubrí hoy. El monitoreo de CO2 desde el espacio se está convirtiendo en una capacidad cada vez más importante y relevante especialmente a raíz del acuerdo de París para apoyar los estudios climáticos y para informar las decisiones políticas. Ahora bien, lo que tenemos que recordar es que los datos que recolectamos de los satélites tienen lagunas incluso después de filtrarlos y corregir el sesgo. Estas lagunas se deben a la falta de escenas o a la interferencia de nubes y aerosoles, etc. La comunidad científica utiliza los datos de nivel 3 que son mapas donde se han rellenado esas lagunas de datos. También utilizan los datos de nivel 4 que son estimaciones de flúo generadas a partir de los datos de nivel 2. La mayoría de los estudios publicados han utilizado los datos de nivel 3 o nivel 4. El uso principal de los mapas de nivel 4 o de flúo es restringir el intercambio neto de la biósfera entre la superficie terrestre y oceánica y la atmósfera. Estas estimaciones junto con las estimaciones de los combustibles fósiles y otros inventarios de emisiones en la superficie se utilizan entonces para informar el inventario global de CO2 de la UNFCCC. Pero, en general, solo desde un valor científico, estos mapas de flúo nos están proporcionando un entendimiento sobre la variación espacial y temporal y el intercambio de CO2 entre la Tierra y el océano y la atmósfera. Por supuesto, la otra gran aplicación de los datos de XCO2 que vimos es tratar de entender cómo se ve afectado el ciclo de carbono por diferentes tipos de perturbaciones naturales como un evento del niño, sequías o grandes incendios así como perturbaciones inducidas por el hombre o antropogénicas. En este caso, hablé sobre un estudio de caso de la pandemia de COVID y sus impactos en la reducción de las emisiones de combustibles fósiles. Tanto el estudio del niño como el de la pandemia que discutimos en detalle son estudios de casos clásicos que demuestran cómo podemos utilizar los datos de XCO2 para avanzar nuestra comprensión sobre el ciclo del carbono. Y a continuación hablaré sobre algunas referencias y repositorios de datos. Y aquí hay una lista de referencias a publicaciones importantes sobre OCO2 y OCO3 y recomendamos que las accedan para realmente aprender un poco más sobre los estudios que se han llevado a cabo con estos dos sensores. Y aquí tenemos una lista de los diferentes repositorios de datos para acceder los datos de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4. Todos estos datos los pueden acceder sin costo. Son de acceso libre. Y si tienen alguna pregunta sobre el material de hoy, por favor contacten al doctor Abhishek Shatterjee por medio del email que ven aquí en esta diapositiva. Les recordamos que el material, tanto la grabación como la presentación de hoy, la pueden acceder por medio de la página de RSET de esta capacitación. de parte del Dr. de parte del Dr. Shatterjee, espero que este material les haya ayudado para mejor entender la información de los datos satelitales relacionados al dióxido de carbono atmosférico. También que tengan presente el tipo de estudios que se han llevado a cabo utilizando estos datos en diferentes escalas de espacio y tiempo. Y también espera que utilicen estos datos y que tengan un mejor entendimiento o comprensión de qué tipo de aplicación en que pueden utilizar estos datos. Así que con eso cerramos esta sesión. Muchísimas gracias y estaremos comenzando la sesión de preguntas y respuestas. Ok, pues muchísimas gracias al Dr. Shatterjee por haber armado esa presentación. Él está en línea para contestar sus preguntas. Al igual que otros miembros del equipo de OCO, tenemos a la doctora Vivian Payne, tenemos a Karen Ewan. Así que lo que hemos hecho es hemos recolectado las preguntas que han estado escribiendo en la ventana de questions y las hemos estado copilando en un documento Google que estaremos compartiendo con ustedes ahora en pantalla. Aquí. Así que por ahora nada más tenemos dos preguntas así que por favor si tienen preguntas adicionales escríbanlas en la ventana de questions. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Por qué es tan variable los cambios de CO2 en el hemisferio norte y no así en el sur? Si vemos que en el Amazon cada año avanza la tala de bosques que se observa en el video. y esta es una muy buena pregunta que el doctor Shatterjee ya ha contestado y la hemos traducido así que en el documento pueden ver su respuesta en inglés y la hemos traducido al español. Entonces, las diferencias en dióxido de carbono entre el hemisferio norte y el hemisferio sur se deben a dos factores. Más emisiones, el primer factor es que hay más emisiones de dióxido de carbono que se producen en el hemisferio norte y ahí es donde reside la mayoría de la población mundial. El segundo factor es la absorción por parte de la vegetación en el hemisferio norte. En el transcurso de un año la actividad fotosintética de las plantas impulsa esos cambios estacionales de CO2. Entonces, si ven un mapa en las regiones en las latitudes norte altas se encuentran los bosques boreales y estos bosques durante la temporada de crecimiento que son depende de la latitud puede ser un mes, dos meses o un par de meses durante este periodo de crecimiento de vegetación se absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono. entonces hay dos regiones en el planeta que contienen la mayoría de la vegetación terrestre los continentes del hemisferio norte y la superficie terrestre tropical estas abarcan las selvas tropicales de la cuenca del Amazonas entre otras áreas cerca del ecuador sin embargo las variaciones estacionales de temperatura son menos pronunciadas por lo tanto los cambios estacionales en dióxido de carbono son más pronunciados en el hemisferio norte donde hay estos cambios de temperatura que básicamente impulsan una temporada de crecimiento que nada más se ve en el hemisferio norte y eso resulta en diferencias muy grandes en la fotosíntesis de las plantas entre el verano y el invierno ahora las tendencias de deforestación en la Amazonía ocurren durante periodos de tiempo muy largos esta señal puede ser visible en las concentraciones atmosféricas de CO2 pero recuerden que no tenemos un periodo de tiempo tan largo de mediciones de CO2 desde el espacio para poder cuantificar de manera robusta esa tendencia hay otros sensores en el espacio que son digamos más capaces de poder monitorear esas tendencias de deforestación en la en el Amazonas y aquí hemos incluido un link que pueden consultar un enlace ok la segunda pregunta los datos de CO2 y CO3 pueden servir para medir la huella de carbono de la agricultura o de la ganadería entonces el Dr. Chatterjee está respondiendo la pregunta le damos un minuto we'll give you a minute to finish responding question number two ok thanks Arrika I can give a verbal response and then translate so yes as I was putting in my response that indeed both OCO2 and OCO3 can observe changes in CO2 emissions that are happening over either agricultural lands or with livestock activities provided that they are happening over a large area and this is a significant amount of emission change because CO2 or the observations we have from the satellite that again mixes in information from different processes so the signal that will be emitted from these activities may very well get trumped by signals that are coming in from nearby forest or nearby industry etc what is also important to note is that these activities primarily generate more of methane emissions rather than CO2 and so the signal from agriculture or livestock that is very strong in methane concentrations we have a completely different set of satellites that actually do monitor methane emissions and that are more suited towards understanding the emission from these from agriculture and livestock activities great thank you very much ok entonces nos indica el doctor Chatterjee que esto que voy a regresar acá el documento ok dice que depende de que tan grande es el área que desean monitorear y que tan significativas son estas emisiones ok y si es el caso que son áreas muy grandes y las emisiones son significativas entonces OCO2 y OCO3 si puede observar las emisiones de dióxido de carbono de este tipo de actividades pero es importante que recuerden y que tengan en cuenta que realmente metano es el es el gas que se emite como primario que se emite de este tipo de actividades y hay otros satélites que están dedicados a la medición del metano y que probablemente sean más adecuados para ver las emisiones de este tipo de actividades ok seguimos a la pregunta número tres que tipo de bosque son mejores sumideros de carbono los bosques de coníferas o los bosques de latofiliado so the next question number three which type of forests are better carbon sinks coniferous or broadleaf forests great question and the answer is unfortunately there is not a clear answer saying that one is better than the other this is because deciduous broadleaf forest or coniferous evergreen forest how they respond to taking up more carbon that depends a lot on where they are located in the planet like what latitude they are located in as well as ambient like the air temperature precipitation the particular soil that they are growing on so in order to do a side by side comparison we have to pick where both of them are coexisting within region in for us to understand which one has better sinks I can certainly go back and look at some studies there are a lot of investigations where people have gone into the ground and taken measurements of how much coniferous forest versus deciduous broadly forest nearby how much carbon sink potential how much potential they have for taking up carbon but off the top of my head I won't be able to necessarily say that one is better than the other great thanks for that okay entonces nos indica el doctor Shatterjee que esta es una excelente pregunta y que realmente no hay una forma clara o directa de contestarla dice que esto se debe a que los árboles de coníferos van a responder de forma diferente en términos de cuánto carbón absorben dependiendo de la latitud en la que se encuentran de la temperatura del aire la precipitación los suelos y esto va para ambos tipos de árboles y la única forma realmente de hacer una comparación es de verlos o estudiarlos lado a lado en la misma región en la misma área y dice que él va a buscar algunos estudios que tal vez hagan referencia a las diferencias en la absorción de carbono dependiendo del tipo de vegetación y él incluirá esos enlaces como parte de esta respuesta y y le le So the other thing to keep in mind is that we are always interested in the total carbon balance that is both the net sink and the source potential. So in forested areas where there might be a lot of leaves that they shed during the autumn and the winter time, Entonces, eso significa que hay más chance de respiración de la decomposición y de la tierra, y eso puede afectar la potencia de carbono en el futuro. Entonces, cuando hablamos de anuales escales, el balance entre una evergreen forest o una desigualde forest, que es mejor, puede cambiar. Eso es un buen punto. Entonces, añade que una cosa que siempre hay que tomar en cuenta, realmente algo primordial es el balance total de carbono, que es el sumidero y las fuentes. Entonces, en los bosques hay que considerar que también se pierden muchas hojas y por ello puede haber más respiración debido a la descomposición de las hojas y también respiración por el suelo, por los procesos que se llevan a cabo en el suelo. Así que en una escala anual, realmente hay que ver estos diferentes componentes que están ocurriendo para realmente determinar qué tipo de vegetación y las otras influencias alrededor de la vegetación que determinan si esa vegetación es un sumidero o una fuente de carbono. Y cómo se balancean estos diferentes procesos entre respiración y entre sumidero y fuente. Ok, entonces, seguimos a la siguiente pregunta. La número cuatro. ¿Qué afecta más el balance de CO2, los incendios forestales o la actividad industrial y el transporte? No doubt industrial activity and transportation because that is always a big source of CO2 emissions into the atmosphere and, I mean, based on all of the inventory and the different data products that we gather, it is clear that the fossil fuel emissions from either industrial activity or transportation sector that comprises the largest emission source. Forest fires is now becoming an increasingly important component where due to various wildfires, you can have this very short term but acute emission of CO2 that goes into the atmosphere but then in the longer term, depending upon what the forest fire is, again, you can have trees that start growing up and maybe plants kind of starting to come back in and again over a longer time period, over several decades, then that forested region where you had a fire that might actually start taking up some carbon from the atmosphere. But in general, like in the short term, both of them are sources but certainly industrial activity and transportation is much larger than forest fires. Okay, it indicates that, without a doubt, the industrial activity and the transport sector are the most big emisors of carbon dioxide. carbon dioxide that indicates that, well, the incendies are increasing and in the short term, there is a a, digamos, a liberación de dióxido de carbono inmediatamente a la atmósfera, no? de esos árboles que se queman, pero a largo plazo, usualmente se ve una recuperación o de la vegetación, los árboles regresan a esa área y ese carbono, digamos, que en ese momento se perdió, es absorbido por esos árboles que comienzan a crecer después de un fuego, no? Así que, definitivamente que todos los datos indican que la industria y el transporte son los más grandes emisores. All right, we move on to the next question, which is question number five. It says, a la pregunta numero cinco, ¿podrían explicar un poco más en qué consiste la modelación inversa? So, can you please explain a little more what inverse modeling consists of? Sure, thank you for that question. So, the main idea behind inverse modeling is that you want to balance information from two different sources. So, the first information comes from your observations. So, in this case, it can be your OCO2 or OCO3 measurements or measurements from some ground network. And then the second piece of information is coming from some kind of a model-based estimate. So, this can be either some kind of a global land or ocean model that you have run to generate flux estimates, for example, or it can be some kind of an inventory that has provided you estimates of fossil fuel emissions. Now, both these pieces of information, your observation as well as your model, both of them have some errors that are associated with them, some uncertainties associated with them. The idea behind the inverse modeling is that it's a mathematical framework that will bring in information from these two pieces, two different sources, take into account the error or uncertainties that are associated with them, and then combine them together to provide an optimal estimate of what whatever parameter or whatever variable you're trying to derive. So, the entire mathematical foundation for that is rooted in Bayesian theory. Again, it might be since we don't like if we could set up do equations and go to the mathematical framework, maybe that would have been helpful. But what I can do for the person who asks this question is that I can put in two, three different references to some materials that are available that they can look up, and there are certain papers that they can look up to get an understanding of how that mathematical framework is set up. Great. So, it indicates that the main idea is, let's say, balance the information of two different sources. The first source comes from the observation. In this case, it would be the data of OCO2, OCO3, or of a global global terrestrial or of the ocean, to generate estimations of the flow or an inventario of estimations of emissions. Now, both sources of information have incertidumbrances, and the inverse model is basically a matematic framework that ingiere ambas informaciones, ambas fuentes de información, tomando en cuenta los errores, y combina esta información, ¿no? Así que el fundamento matemático se basa en la teoría bayesiana, y lo que hará el Dr. Shatterjee es poner, incluir varias referencias aquí que puedan proporcionarle más información y mayores detalles sobre el modelo de inversión. Ok, great. Así que seguimos a la pregunta número 6. ¿Qué lecturas me puede indicar para comprender cómo hacer comparables los datos satelitales con los datos de sensores a nivel de superficie terrestre? Y la pregunta no es solo para el dióxido de carbono, sino para NOx, CO, SO2, PM. ¿Existe alguna fuente de datos para alguno de estos contaminantes que ya nos dé lecturas de perfil vertical en atropósfera? Ok, so question number 6. It's got several parts, this question. So the first part is, can you share any publications or material to understand, to help understand how to make satellite data comparable with ground-level sensor data? And this question is not only for CO2, but also for other things like NOx, carbon monoxide, SO2, PM, particulate matter at different levels, I guess. So is there any sort of source of data for any of these pollutants that already gives us vertical profile readings in the troposphere? Sure. I think we can provide some references that compare satellite data to different ground-level data. Now, the satellite data, as we have mentioned in the previous trainings, as well as this training, that it is looking at the total column of the atmosphere, whereas the ground data is typically collected at a particular vertical level, like some meters above the ground surface. And so, in general, to kind of do comparisons with them, between them, we kind of, we cannot do direct comparisons between them, but we need to take in information from some kind of a model to somehow extrapolate that ground data to the total column and then do a comparison. Typically, in most of our applications, what we do is that we have a network of Fourier transform spectrometers that are spread across the globe called TECON that are sitting on the ground, but they still give you a measurement that pertains to the total column. And we then use that to compare that against the satellite data. At the same time, you can also have aircraft profiles that are taken, which take measurements going from the ground surface all the way up to 10 or 12 kilometers within which that's the column within which most of the action is happening. And so then that measurement becomes something which is more directly comparable to the satellite data. This is pretty much what is done for most of the greenhouse gas species. And actually, I want to check if Vivian is still online and she can maybe comment a little bit more on the ear quality species that are mentioned here. Okay, not sure if she's there, but I would say that, I mean, that's pretty much the same procedure that is followed for all of those species as well, but we can certainly provide a few key references that does comparisons between those different data sets. Great. Thank you. Okay. Entonces, nos indica que el doctor proporcionará referencias sobre las comparaciones que han hecho entre los datos de satélite con los datos in situ. Nos recuerda que el satélite observa la columna total de la atmósfera, mientras que los datos in situ básicamente hacen mediciones locales a un nivel vertical que nada más va hasta un par de metros por encima de la superficie del suelo. Y se necesita entonces un modelo para extrapolar esos datos in situ a la columna total atmosférica para entonces así poder comparar las comparar las comparar las comparar las comparar las comparar las mediciones entre satélite y los datos en situ. Dice que en el caso de los datos de OCO2 y OCO3 tienen una red terrestre y en la primera sesión se habló sobre esta red que se llama la red de T-CON que hace mediciones que están relacionadas con la columna total. También se pueden obtener perfiles por medio de mediciones aérea con sensores en aviones y eso entonces recolecta mediciones que van desde la superficie hasta un par de kilómetros arriba de la superficie y ahí es realmente donde la mayoría de la acción está ocurriendo. Así que este tipo de mediciones por medio de aviones son comparables con las mediciones del satélite. En relación a las otras especies, dice que los métodos son más o menos iguales de validación y él colocará referencias como parte de esta respuesta sobre cómo se hacen estas comparaciones con estas otras especies. Ok. Seguimos a la pregunta número 7. Me interesó muchísimo la modelización inversa. Mi pregunta es, ¿podríamos usar un enfoque determinístico para este modelo? So, question number 7. I was very interested in inverse modeling and I would like to know if we could use or I could use a deterministic approach for this model. Yes, absolutely. In fact, the solution to the inverse problem, the way when you set up the mathematical framework, instead of using Bayesian theory, which is more rooted in probabilistic estimation, you can use some kind of deterministic estimation, you can use some kind of deterministic approach like least squares or some variation of the least squares like generalized or weighted least squares estimation technique. There, yeah, there are even approaches where you can use some kind of regular regularization theory. The regularization theory, it can also provide satisfactory solution provided you are able to provide some prior information on the solution. What happens, the challenge that happens in using either the least squares or a regularization approach is that when you're actually working with real data, then you have to be able to deal with inaccuracies or uncertainties on the data and on your models. These deterministic approaches do not provide a forum in which you can handle those inaccuracies and also on once you come up with your estimate, how much confidence or how much uncertainty you have on that estimates. And which is why over time, the inverse problem solution as we know it, that has shifted more and more into this probability based estimation methods. Okay. 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 Entonces nos indica que definitivamente sí se puede usar un, digamos, una metodología determinística, que realmente lo que se usa ahora más que nada es en base a la teoría bayesiana, que está basada en, es un método de probabilidad, ¿no? Bueno, al usar un método determinístico o un método, digamos, de teoría de regularización, esto también se puede hacer, pero el problema es que cuando se utilizan datos reales hay que, de alguna forma, tomar en cuenta la incertidumbre y los errores en los datos, y que estos métodos, tanto determinístico como de teoría de regularización, no toma estas incertidumbres en cuenta de una manera, digamos, rigurosa. Así que por eso es que la comunidad usa más que nada esta teoría bayesiana más enfocada en la parte probabilística estadística y ha generado mejores resultados. All right. We move on to the next question. La pregunta número 8. Si durante la pandemia la reducción de CO2 no fue tan significativa a escala global, ¿qué margen de maniobra tenemos en las políticas nacionales e internacionales para reducir la huella de carbono en 2030 y luego en 2050? ¿Cuánto sentido tiene científicamente el margen de la dimensión política? ¿Existen indicadores reales para favorecer la transición o simplemente objetivos de reducción? Wow, esta es una tremenda pregunta. This is a great question number 8. It says, if throughout the pandemic the annual CO2 reduction was not so significant on a global scale, what room or how much room do we have to maneuver in the national, international policies to reduce the carbon footprint by 2030 and then by 2050? How much sense does it make to scientifically, does this make scientifically? Are there real indicators to favor the transition? Yeah, this is an absolutely brilliant question. So, you are absolutely right that the emission reductions that we had in the pandemic, that had a very small, like we could see it as a very small blip when the lockdowns were being imposed across the globe. So, particularly between March and April 2020 going up to June 2020, we did see a very small reduction in atmospheric CO2 concentrations, but then gradually as things opened up and industry started opening up and production started, there was again sort of a rise and on an annual basis or over a couple of years it didn't seem to make much of an impact. But what this provides us an indication of is that in order for us to have any kind of significant impact on the amount of CO2 that's already in the atmosphere, it means that we need to put in really strong policies and there has to be a really big shift in moving away from fossil fuel emissions more towards renewable energies or focusing more on enhancing the strength of our sinks. So, for example, our forests in order for us to actually make a big reduction in CO2 concentrations. So, from a scientific perspective, I think, yes, it absolutely makes sense that if all of the countries and all of the nations and the entire human population, if we all come together to reduce our carbon emissions, then over time, we will have a decrease. So, to some extent, I think the pandemic basically showed us the challenge that we are facing in terms of how much of a CO2 reduction we really need to have to be able to have any kind of imprint on the concentrations that's already there in the atmosphere. Well, thank you for that. Okay. Nos indica que, esto es una excelente pregunta, que las reducciones sí fueron muy pequeñas, sobre todo, pues, cuando uno las ve en términos de las reducciones o de las emisiones anuales, ¿no? Así que, la reducción principal se dio entre marzo y abril, y luego, a medida que las cosas se fueron abriendo, hubo un aumento. Entonces, a nivel anual, o si uno lo ve, pues, a través de varios años, no hubo un impacto significativo. Para que nosotros tengamos un impacto significativo, realmente, se necesita unas políticas realmente fuertes y un gran cambio hacia la energía renovable y también mejorar esa capacidad de los sumideros que existen, con el fin de poder hacer una gran reducción de las concentraciones de CO2. Desde el punto de vista científico, indica que si nos unimos para reducir las emisiones de carbono, con el tiempo habrá una disminución. Y, realmente, lo que mostró la pandemia fue el reto que tenemos que afrontar en términos de la reducción del dióxido de carbono para hacer una diferencia significativa en las concentraciones de CO2 en atmósfera. Pregunta número 9. Ok. Disculpas por salir un poco del tema de CO2. Mi pregunta está orientada a conocer si existe algún sensor capaz de medir trazas de mercurio en atmósfera, producto de la quema del mismo en las actividades de minería ilegal para obtención del oro. So, question number 9. It says, apologize for going off topic. My question is oriented towards knowing if there is any sensor capable of measuring traces of mercury in the atmosphere as a result of burning through illegal mining activities for obtaining gold. Yeah, unfortunately, I'm not an expert in mercury. What I do know is that there is a network of mercury observing systems. And I just put that in the chat, which does monitor mercury levels. It's called the global mercury observation system. And it does monitor data in both like air and marine ecosystems. I put the link in the document. And so, hopefully, whoever is asking this question can go and take a look at where those networks are placed around the globe and whether that can help them address this particular activity that they are interested in. Great, thank you. nos indica el Dr. Shatterjee that, pues, él no es un experto en mercurio, pero sí tiene conocimiento de una red de observación de mercurio, donde miden niveles del mercurio tanto en el agua como en el aire y en tierra. Y él ha puesto ese enlace en la respuesta. Así que recomienda que visiten esa página para tal vez, ojalá obtengan la información que están buscando de ahí. Seguimos a la siguiente pregunta, la número 10. ¿Qué clase de indicadores pueden contemplarse para determinar el inicio de un fenómeno del niño? En mi pregrado escuché que el aumento en la temperatura del río Guayas en Ecuador era un indicador. Relacionado a esto, ¿cómo se determina la magnitud del evento? Esto es en función de generar mecanismos idóneos de gestión del riesgo para mitigar impactos locales. All right, question number 10. It says, what sort of indicators can be considered to determine the onset of an El Niño event? In my undergraduate studies, I heard that the increase in river temperature in the Guayas River in Ecuador was an indicator. Related to this, how is the magnitude of the event determined? This is to generate suitable or this information would be used to generate suitable risk management mechanisms to mitigate local impacts. So, the primary indicator that globally most agencies and organizations as well as nations use, that is called as the Oceanic Niño Index or ONI. That is the most standard index that is used to identify an El Niño. And essentially what that index is, is that it's a running three-month mean of sea surface temperature anomaly that is averaged over a region in the Pacific. When that index exceeds 0.5 degrees Celsius for at least five, I think five or six consecutive months, then that year is considered to be an El Niño year. Now, typically when this El Niño event is happening, the tropical Pacific is a region where the atmosphere and the ocean are really interconnected with each other. And so, when that El Niño event is spinning up, there are not only changes that are happening on the ocean, but then it spurs up various teleconnections throughout the tropical lands. And it is likely that, like, essentially changes that are happening due to the El Niño, that also gets reflected in this particular example, that there is a rise in the temperature of this river in Ecuador that is being referred to here. Similarly, there are, like, other rivers or other basins around the tropical lands, like it can be in Indonesia, it can be in Africa, other places, that there are certain changes that start happening, and that can be related to the El Niño. You are absolutely right in saying that being able to forecast this El Niño events in advance that can help with risk management mechanisms. And so, yes, there are specific agencies who typically monitor and look at the conditions, whether an El Niño or a La Niño event. La Niño is the opposite of the El Niño, but whether an El Niño or La Niño event is happening, which regions or which localities might be most adversely impacted, and what type of mitigation measures need to be in place, mitigation or adaptation measures need to be in place to sort of dampen those impacts. Great. Ok. Entonces, nos indica el doctor que el indicador principal que utilizan la mayoría de las agencias y organizaciones se denomina El Niño Oceánico, por sus siglas ONI, dice que es un índice estándar y que es un índice que se aplica, que básicamente es el promedio de tres meses de la temperatura de la superficie del mar. O sea, se buscan las anomalías en la temperatura en la superficie del mar promediados sobre una región. Y cuando esta anomalía excede cinco grados Celsius por cinco o seis meses, entonces ese año es considerado un año o un evento de Niño. Ahora, dice que en el Pacífico Tropical hay mucha conectividad entre la atmósfera, el océano y la Tierra. Así que cuando hay cambios en la temperatura del océano, hay conexiones con la Tierra y estas conexiones pueden causar, lo que mencionó esta persona en la pregunta, que se incrementa, haya un incremento en temperatura, en ese caso, en uno de los ríos del Ecuador. Dice que otras cuencas tropicales, en áreas tropicales, también ven estos cambios repentinos, que comienzan a ocurrir cuando comienza un evento del niño o está por comenzar un evento del niño. Y la habilidad de predecir este tipo de eventos ayuda en el manejo de riesgos. Y las agencias, entonces, buscan estas predicciones para las organizaciones que emiten estas predicciones y las regiones que tal vez estén en mayor riesgo a los impactos del niño. Y hay países y agencias que toman esa información para implementar medidas que ayudan en la adaptación o mitigación de estos impactos. All right, question number 11. Pregunta número 11. Desde una perspectiva para reducir el CO2 de la atmósfera a escala global, ¿tendría sentido medidas similares a las de 4 por mil para fomentar el contenido de materia orgánica de los suelos agrícolas? Okay, question number 11. From the perspective to reduce atmospheric CO2 at a global scale, would it make sense measurements similar to those from 4 by 1,000? So, to boost the organic matter content of agricultural soils. I don't know if you're familiar with this, 4 by 1,000. I am not too familiar. I have heard about it in the context of COP21. I believe France or UK, one of those nations, sort of launched that initiative. So, again, I am not too familiar with this particular program. But as I understand it, and what I recall reading about it, is that that is primarily to boost agriculture. As climate change is happening, how do we adapt our agriculture and food ecosystems to adapt to that changing climate? And so, to some extent, certainly, like, all of these processes and any kind of adaptation and mitigation measures that we adapt, all of them are ultimately crucial in addressing food security and climate change. There is no doubt about that. But, again, I mean, totally, these are some concrete actions that we can take as a community to sort of help address the climate change issue. Specifically on weather that has an impact in terms of reducing atmospheric CO2. That is something that I will have to look into. I mean, off the top of my head, I don't want to give a wrong answer here. Great. Okay, okay. Okay, so, then, nos indica el doctor que no está tan familiarizado con el programa. Sí sabe que es un programa que impulsa la agricultura y, pues, cambios en agricultura ante los cambios climáticos, ¿no? Entonces, ¿y qué procesos de adaptación y mitigación deben de implementarse para seguir produciendo alimentos frente a los retos de los cambios climáticos? Entonces, ¿y cuáles son estos los impactos en reducir las concentraciones de dióxido de carbono en atmósfera? Lo que él va a hacer es, va a colocar algunas referencias aquí para mayor información. All right, and how about one more question? I know we're at the top of the hour, but just one more. Number 12. Para el inventario ESV en la variable de carbon, dioxide, methane, and other greenhouse gases, ¿se emplea información de la NASA? ¿Se usan los datos de OCO2 y OCO3? ¿Son de nivel 3? So, question number 12. For the ECV, Central Climate Variable Inventory, in the variable carbon, dioxide, methane, and other greenhouse gases, do they use information from NASA, such as data from OCO2 and OCO3? If so, are they level 3 data? That's a great question. So, there is certainly satellite data that goes into that, or has started flowing into that inventory. It is primarily OCO2 data, because, again, when these inventories are being generated, one of the key requirements is that we do have a long-term record that is well-calibrated and validated. OCO2, providing the longer-term data, that information is used. The way in which the satellite data makes into this inventory, it is a long and complicated process, because there are multiple organizations in between, to which the OCO2 data, who first looks at the OCO2 data, and then does the quality controls and checks, and then that information goes into the ECV, the WMO directory. This is something very recent, because, as of even a few years back, we just didn't have that long-term record to be able to contribute to this particular activity, but we have just started sort of making contributions, yes. Okay, it indicates that if they are using the OCO2 data, they have begun to use the OCO2 data, and that sometimes the requisite in these inventories is that there is a long-term record data, so that is why they have used the OCO2 data. Como saben, el registro abarca siete y medio, casi ocho años. Y la forma en que se utilizan los datos de satélite dentro del inventario es algo complejo, es un proceso complejo, ya que hay varias organizaciones que básicamente analizan los datos, le hacen un control de calidad a los datos, y después esa información la utilizan en el directorio del inventario. Pero esto es algo relativamente reciente, ya que hace nada más un par de años, el registro no era lo suficientemente largo. Ok, so with that, I will close this session since we are past the hour, and what we'll do is we'll answer the questions that we were not able to answer here in this session. Así que con eso, pues ya hemos llegado al final de la sesión, y pues a pesar de que no hemos tenido tiempo de contestar todas las preguntas, lo que estaremos haciendo es contestar las preguntas en el documento de Google, y pondremos este documento en la página de esta capacitación. Así que para cerrar quisiera agradecer al equipo de ARCET, a Solwyn Hudson-Odoi, Jonathan O'Brien, Sarah Kutschall, a nuestro traductor David Barbato. Quisiera agradecer a ustedes, a los participantes, por todo el interés y todo el entusiasmo en las preguntas, y por supuesto que más que nada quisiera agradecer a nuestro orador especial de hoy, a nuestro invitado, el Dr. Abhishek Shatterjee, al igual que el resto de los miembros del equipo de OCO, a Karen Ewan y a Vivian Payne. Así que antes de cerrar, le doy la palabra al Dr. Shatterjee para algunas palabras de cierre. So, Abhishek, would you like to say any closing words? I just wanted to thank all the participants for joining and for asking really, really great questions. I'll do my best to answer all of them on the document, and then if anyone has further questions, they can certainly get in touch with me or send a question to you, Erika, and then you can let me know. But thanks to all the participants. Thank you, and David for all the translations, and then thanks to the entire ARSA team for helping out with the session. It was really great. Thank you. Thank you. It's been a pleasure having you. El Dr. Abhishek, les agradezco a todos los participantes y por todas las excelentes preguntas. Cualquiera persona que tenga preguntas adicionales, por favor, no duden en enviarle un email o también me pueden enviar un email a mí y yo le hago llegar la pregunta al Dr. Shatterjee. Y con eso, pues, cierro esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Deseándoles un excelente día. Recuerden que hay una sesión más, que será el jueves a la misma hora. Será del Dr. John Lim de la Universidad de Utah y esa sesión estará enfocada en el uso de los datos de OCO2 y OCO3 para estudios ya locales a nivel de zonas urbanas. Así que nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.